Damas y caballeros, música maestro, soy un payaso que no pintó Picasso y Sarrazán y el gran Tian y cabas vieron. No tengo traje de volados, ni rataplán, ni galerita, ni botonazo de fulgurante, ni regadera. Solo sé un chiste mediocre y mejor no lo supiera, mi vida. Soy un payaso y si hace falta soy el oso, el toni, el poni, el acomodador, el director de pista, el dentista del elefante y el traga fuegos. ¿Por qué soy un circo entero? Porque vos estás tan triste, amigo del alma. Soy un circo, hermano mío, soy un circo, seca tu llanto en la melena del león. Después, vestíte con mi feracto, pajaritos que Quijote y Buster Keaton nos esperan en el gol. En mi circo todo está color redincho, colga en los cuernos de la luna tu rencor. Si un gran bolsillo de payaso es el destino, vos enterás que yo te pinto de aspirina el machucón. También la ternura de un bello fracaso redime en la tragedia griega de vivir. Como un revolcón de fiera rota sufre aquel que más amó y lo revive el propio amor para insistir. ¡Qué serio me puse! ¡Uf! ¡Payaso y plomazo! Se encienden las luces, vení por aquí, que ya están sentados nuestros invitados, mientras la bandita los recibe así. En aquel palco, con pinta fina pero un poco presumidos, distingo a tus perdones. Usan cornetillas para sordos, no es cierto, porque perdonan, pero no olvidan. ¡Ja, ja, ja! Veo a tu soledad en la platea. Tus culpas no han llegado. ¡Oh! ¡Oh, no tenés! Y acaban de llenar los tablones de la popular, tus buenos recuerdos, tus lindos amores. Tal vez les des mejores ubicaciones para las próximas funciones. ¡Ja, ja, ja! ¡Tal vez! Soy un circo, hermano mío. Soy un circo. Se va la noche con su capa de satén. Sembrando un mágico alboroto de cariños. A notar que has sonreído con un poco de niñez. Y al final, cuando mi circo esté vacío, la muerte hará su viejo número sin red. Juntos temblarás con el milagro de estar vivo. Pon el alma en equilibrio sobre un lirio de papel. Y ahora que estás de esperanza y arriba del trapecio danza la aurora niña, ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! De pito y voltero, mi circo ya se va. Con sueños de poeta y el canto fraternal. Adiós, adiós, hermano mío. Adiós. Mi circo ya se va. Mi circo ya se va. Mi circo ya se fue.